La Sónica, Cultura de Radio You're listening to Selected Sessions Selected Sessions, every weekend on Radio Sónica Estás escuchando Ibiza Sónica, Cultura de Radio You're listening to the Selected Sessions on Ibiza Radio Sónica And this is Bob Marley live in Ibiza from 1978 Estás escuchando a Bob Marley aquí en directo en Ibiza en 1978 Aquí en los Selected Sessions, Ibiza Sónica Radio Abrac Grabé Próximo I think it is finished, ok? I think it is finished? Oke eh eh? Estás escuchando a las sesiones seleccionadas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 courtesy of Ibiza Radio Sonica. 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 This is Bob Marley live in Ibiza 1978. This is Bob Marley live in Ibiza Radio Sonica. This is Bob Marley live in Ibiza. 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 ¡Gracias! 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 You're listening to Bob Marley playing Ibiza Town in 1978. Brought to you on a selected session courtesy of Ibiza Radio Sonica. ¡Gracias! Until the philosophy which old one raised in period and another In period, is enzymes, inferno, and Averna, is straight-ed. ¡Gracias! 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 You tune in to the Selected Sessions and this is Bob Marley live in Ibiza 1978 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estás escuchando a Pop Mali en directo desde el Plaza de Toros en Ibiza 1978 Aquí en exclusiva en los Selected Sessions en Ibiza Sonica Radio Aquí en exclusiva en los Estos 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 Est ¡Gracias! 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 You're listening to Bob Marley playing Ibiza Town in 1978, brought to you on this elected session, courtesy of Ibiza Radio Sónica. ¡Gracias! 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 This is Bob Marley live in Ibiza 1978. But life is not shut down every day. You see reflections are the better of me now. What is to be, must be there. Every day, the apocalypse goes to the web. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a Bob Marley! Estás escuchando a Bob Marley aquí en directo en Ipiza en 1978 aquí en los Selected Sessions,這一 Bisa Sonica Radio. 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 Bisa Sonica. Bisa Sonica Radio. Bisa Sonica Radio. Bisa Sonica Radio. Bisa Sonica Radio. Bisa Sonica Radio.